...no nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Estamos con Ana Luz Chieffo, con Andrea Bontas, estamos hablando, ustedes saben, de los paseos pedagógicos que organiza este equipo interdisciplinario de educadoras, del equipo de aulas a cielo abierto en el Parque Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué quedó pendiente de los paseos pedagógicos, Andrea? Bueno, te voy a contestar yo, Ana Luz. Ah, bueno. Bueno, las chicas hablaron de los paseos al patrimonio natural, al patrimonio recreativo, y hay una línea de trabajo en relación al patrimonio artístico del Parque Avellaneda. En el parque hay una muestra de esculturas al aire libre, que en este momento alberga aproximadamente 20, 25 obras de arte en mármol, en madera, esculturas y muestras temporarias de arte contemporáneo que son temáticas y que se van renovando cada mes y medio. O sea, que eso no lo organizan ustedes, pero lo aprovechan. Estuvimos involucradas en la organización, ya sea en su momento, de lo que fueron los concursos de escultura, y también formamos parte del equipo de curaduría y educación artística, que arma los guiones y que genera, digamos, toda la planificación de las actividades expresivas, en este caso con los chicos de las escuelas. Vamos a ir viendo en un video que tenemos estas esculturas, estos paseos artísticos, y ustedes nos van contando. ¿Cómo no? Bueno, por ejemplo, acá observamos el paseo de Tallando Historias, que es en el recorrido. El recorrido consta de ver algunas esculturas que están en el parque y hacer un abordaje desde los diferentes lenguajes, corporal, narrativo, musical. La idea es que los chicos y las chicas puedan encontrarse con esta cuestión de la tridimensión, con esta cuestión de la obra monumental, en el paisaje público, y además, bueno, de poder observarla, tener un encuentro desde el cuerpo, desde los sentidos, ¿no? Poder abrazarla, poder tocarla, poder olerla. Que la obra pueda ser un poco así mirada, pero no solo con los ojos, sino con las manos. Esa es la idea. Vos escribiste algo muy lindo que vamos a leer al final, donde de alguna manera se entrecruzan todos los sentidos. Claro, porque de alguna manera esa es la idea que tenemos en el parque, ¿no? Como de que todos los patrimonios sean abordados desde varios lenguajes artísticos y sobre todo desde lo sensorial. Claro, porque es todo lo que ustedes están contando es un aprendizaje, son experiencias directas, ¿no? Exactamente. No son intelectuales, se involucran todos los sentidos, todo el cuerpo. Y entonces, desde lo artístico, ¿cómo terminan aprovechando esas esculturas? Bueno, uno de los ejes también que a nosotros nos interesa es comunicar el valor de la obra de arte en el espacio público. La obra llega para embellecer el lugar, para generar experiencias estéticas en los visitantes, en los vecinos. Y nos parece interesante, nos parece en realidad fundamental generar esta conciencia de que no es un objeto puesto al azar en el espacio público, sino que hay una intención y hay que promover su conocimiento, pero también su cuidado para que esas obras sean sustentables, puedan continuar en el tiempo en las mejores condiciones de conservación, ¿no? Bien. Vamos a ir dejando... ¿Ahí qué están haciendo los chicos? Ahí están mirando el paisaje, en un paseo que hacemos al final, en un trencito que es único en la ciudad de Buenos Aires, que llegó al parque allá por 1936, y gracias a un trabajo bastante minucioso que hicieron un grupo de vecinos, pudimos recuperarlo al trencito, y hoy por hoy el trencito pasea todos los martes a los chicos de las escuelas. Bueno, y si te vienen a recordar, porque esta actividad que ustedes la hacen es justamente los martes. Vamos dejando de lado esta primera parte, que son los paseos pedagógicos, y me gustaría que nos cuenten un poco en qué consisten las jornadas temáticas. Bueno, las jornadas temáticas son, bueno, como su nombre lo indica, siempre tienen un tema en foco, que puede ser el patrimonio natural, puede ser el juego, y una que es así como muy tradicional, que la venimos haciendo hace muchos años, tiene que ver con las jornadas de lectura. La invitación es a que muchas escuelas vengan a leer bajo la sombra de los árboles. Estas jornadas tienen como una particularidad de que alberga a muchas escuelas, estamos hablando de 10 escuelas aproximadamente, muchos cursos, muchos grados, y las planificamos en conjunto. En conjunto con los docentes de la escuela. Con los docentes. O sea, nos damos un tiempo, distintos encuentros de planificación, para que se adecúen los contenidos de la escuela, lo que el parque puede ofrecer. También a veces se suman otras organizaciones, fundaciones. Las últimas las hicimos con el Filbita, junto al Filbita, con el Festival de Literatura Infantil. Y bueno, son experiencias únicas, donde el parque se cubre de blanco con los guardapolvos blancos, y se hacen talleres al aire libre, y también talleres en el interior de la casona, en relación a las obras de arte. ¿Ustedes van renovando las propuestas? Porque si no, uno podría pensar, si vino un grado y hace una actividad, y vuelve otro martes, hace la misma. La particularidad que tienen específicamente las muestras de arte contemporáneo en la casona, es que son temporarias. Duran seis semanas. Lo cual, para nosotros, es un desafío bastante divertido, si se quiere, o estimulador. Porque nosotros constantemente estamos renovando el guión por el cual llevamos adelante, o con el cual llevamos adelante los paseos. Es decir, que nunca, además de que nunca una visita es igual a la otra, porque el paisaje cambia, porque lo que sucede puede llegar a cambiar, y ninguna de nosotras somos las mismas, específicamente en el patrimonio artístico, y en la casona, en las muestras de arte contemporáneo, cambia el guión cada seis semanas, porque renueva la cantidad de artistas que exponen. Bueno, paseos pedagógicos, jornadas temáticas, y veremos cómo sigue esto en el próximo bloque. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela.